El libro tiene un fin que es lograr mejores aprendizajes en lengua y matemática. Segundo fin, que el padre ejerza un control social, que el padre sepa lo que va a aprender su hijo en sexto, en quinto o en inicial. Y el tercer punto es que el maestro, el tercer propósito es que el maestro, junto con todas las prácticas que hace, pueda tener un apoyo, un sustento didáctico para poder, de acá, de un maestro de Montevideo, un maestro de Bella Unión, poder realizar prácticas que fueron pensadas por otros maestros como ellos y que pueden ser de utilidad para obtener mejores logros. Nosotros vamos a entregar a final del año 700.000 libros. 700.000 libros que lo que falta entregar en este momento es, como yo decía, cuarto, quinto y sexto de, porque están terminando de elaborarse, cuarto, quinto y sexto de matemáticas. Ahí estamos hablando del orden de unos 150.000. O sea que estamos entregando 650.000 y nos están faltando estos 150.000 que van a estar para la primera semana de mayo.